esta empresa privada como colegiera tiene monitoreo de seguridad unos 100 metros podemos decir se encuentra el famoso calle de la colegiera bueno carlos que es lo que te motiva para hacer edil una de las razones que me motiva para hacer edil de mi localidad son éste yo quiero que tú las veas con una solución se convierte en un problema pero hay y realmente tú por qué botas basura aquí honestamente porque dame una razón te encuentras tú la pena que tiene que ser un botadero porque es como usted dice necesitan espacio público para que la gente lleve su basura pero si la gente no pone en su parte porque estos carreticos los limpian y otras vuelven a tirar basura como carretilleros como personas que no son recicladores cosas aquí somos culpables todo lo acabas de decir el problema no es que hacemos recicladores el problema no es que no tengamos este tipo de oficio aquí el problema es la falta de cultura y mira yo no jugó este varón no lo jugó porque él trabaja pero él dijo algo muy cierto él se acerca aquí porque esto está identificado como un botadero y yo personalmente una de las cosas que voy a hacer en mi trabajo que es quitarlos buscar la forma de que esto se acabe y que en personas como ellos que están en este oficio su labor sea intercambiada si sea por un emprendimiento a ti no te gustaría que alguien se te acercara y te diera no mano ya no reciclen más te voy a ayudar para que ingrese un programa de emprendimiento no sería bueno el ente cambiaríamos que la mala contaminación que tenemos con con estos sitios tu forma de vida va a cambiar tu calidad de vida cambiaría y ya tú no tendrías que estar puesto a la basura cierto eso lo que hay que hacer al problema hay solución lo que pasa es que falta interés y que utilicen los recursos como deben de utilizar para que personas como ellos ya tengan una mejor vida pero bueno ahorita mismo él dio algo muy cierto la falta de cultura lo es discúlpame que estemos grabando pero no lo hacemos con una mala intención lo hacemos para generar consciencia yo te bendigo y que tengan un buen día mío esta cara debe de quitar aquí la triple a porque realmente todo está funcionando para nada no está prestando ningún servicio a lo contrario está llamando más la atención y esto se ha convertido un centro de votadero y esto aquí no debe existir ya está bueno esto no le pertenece el dolor solamente el barrio las nieves a mí a la chinita el barrio la luz urbanización la luz los trupillos todos los que circulamos por este alrededor porque este alrededor es de todo es de todo y no es posible que hoy se encuentre en estas condiciones ya es hora ya es hora que ella doliente gracias a esos amigos a los mismos con los mismos que ustedes eligen hoy vivimos este calvario entonces ya es hora que este 29 de octubre tú recapacite reflexiones y des una solución verdadera para personas dolientes que realmente queremos trabajar por una mejor localidad por eso yo te invito a que me apoyen porque yo solo no puedo hacerlo todo pero si tú me da el apoyo me da el argumento créeme que le daremos solución a esta temática si tú llegaste hasta aquí es porque yo creo que te gustó el vídeo creo que te interesó creo que tú estás de acuerdo yo te invito a que lo comparto difundas me lleve el leo para que así podamos sacar esto adelante yo te bendiga yo te bendiga y lo que reconciliation el bedicle 25 vota en el suroriente lo está apoyando y